¿Cuál es el modo correcto de proceder cuando los adolescentes entran en una etapa de rebeldía? Bueno, bienvenido a la aventura de ser padre de adolescente. En primer lugar hay que recordar que es una etapa, va a pasar. Es como lo he dicho de estirar la liga, ¿cómo llaman? ¿La goma? La goma. Y es como ceder y volver al control. No debe de ser algo de rígido completamente, sino que vamos construyendo en ellos el espacio para que ellos crezcan. Tenemos que recordar que los hijos vienen de la dependencia a la independencia y que nosotros los vamos a ir guiando en este proceso progresivamente. La independencia deben leerla alcanzando conforme ellos van creciendo. Cuando llegan a la adolescencia se combinan varias cosas. El adolecer, el dolor de dejar de ser niño, el dolor del crecimiento porque se entran a cambios hormonales muy fuertes que despiertan emociones fuertes que suben y bajan donde ni ellos mismos se entienden. Esto significa que nosotros tenemos que aprender a negociar, a tomar tiempo para hablar con ellos, a generarles el espacio para que expresen su enojo, su frustración, que se sientan así, medios deprimidos. Quieren encerrarse. Mi hijo me decía, papi ya vengo, voy a irme a deprimir. Le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, no sé, dice, ni yo me entiendo, papi, voy al cuarto un rato. Genere esos espacios, negocie, enséñale a negociar, respétele profundamente, pero sea firme, sea firme ante el irrespeto, no lo permita. El momento en que usted pierda el control, dejando que una rabieta, una expresión de rabia, de enojo del adolescente le haga creer a él que él domina la situación, vamos a tener problemas muy serios. ¿Qué hacer cuando el rol de madre se invierte? ¿Cómo demuestro con mis actos a mi mamá que tiene que cumplir su rol de mamá? Sobre todo cuando veo que ya afecta la crianza de mis hermanos de 14 y 12 años, quienes en la rebeldía de la edad no encuentran una autoridad firme en ella. Es inmadurez firma hija mayor. Muy bien. No podemos permitirlo, y aquí le hablo a los padres. Los padres cometen el gravísimo error de convertir a sus hijos en amigos. Es decir, yo puedo tener amistad con mi hijo, pero mis cosas de adultos son cosas de adultos y se resuelven entre adultos, pero no se le roba la inocencia a un niño haciéndole responsable o conocedor de temas que ni los adultos saben manejar. Eso es un crimen. Responsabilizas a tu mami cuando le dices, mami, ¿sabes qué? De esos temas creo que deben hablar ustedes como papás. Y yo creo que mi rol de hija, no puedo participar en esos temas que son tuyos, mamá. Esa es tu responsabilidad. Quiero decirte, te amo, te respeto, te quiero mucho, mami, pero no quiero asumir la responsabilidad que no me corresponde. Pero es que tú ayúdame a decidir, pero es que tú mira que yo no sé qué hacer, mami. Esa es tu responsabilidad. Busca ayuda con un consejero, con los pastores, pero no me involucres en ese tema. Yo soy tu hija. Tristemente, muchas veces los hijos son los que pueden contribuir para que los padres asuman la verdadera responsabilidad que les corresponde. Pero no asuma usted temas que no le corresponden. Eso no le da el derecho de faltar el respeto a la mami. A la mamá se le respeta, se le honra y se le da el lugar que Dios le ha dado. ¿Qué hace una mujer cuando a su marido le es infiel una y otra vez y ya no siente seguridad? ¿Cómo relacionar ante esta situación? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo perdonar? Este es un tema muy difícil. Es un tema difícil porque es un dolor muy fuerte, porque se convierte en una práctica, porque es una humillación denigrante. En la antigüedad, el consejo que le hubiesen dado es aguante, aguante y aguante y luche por su matrimonio. Entendiendo luchar por el matrimonio, humíllese y deje que le pisoteen y le pasen por encima. Ese consejo cambió, ya no se da ese consejo, porque eso ya no es matrimonio. Eso es una relación enferma que desfiguró la relación de matrimonio. El matrimonio tiene características que no se pueden violar y una de las características es que se fundamente en una relación de fidelidad, de cuidado mutuo y de lealtad. Esto es indispensable. Le recomiendo el libro El amor debe ser firme y voy a tratar de resumir los conceptos más importantes que se dan acá. En primer lugar, si su esposo no quiere vivir con usted, suéltelo. Ayúdele a decidir. Si usted quiere irse de casa para establecer una nueva familia, como yo decía ayer, quiero decirte que yo te amo, pero mis hijos y yo estaremos bien. Y Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Si usted eleva su dignidad, usted ayuda a que su cónyuge se tenga que decidir más rápidamente sobre lo que quiere hacer. Hay más probabilidad que él se quede en casa valorando a la familia y cambie de actitud cuando usted eleva su dignidad como ser humano y lo empuja a tomar una decisión fundamentada en que el matrimonio se construye a partir de una relación de fidelidad. Me es muy difícil explicarlo con profundidad. Es más, yo le recomendaría que saque citas de consejería donde pueda ser orientada para hacerlo correctamente. Cuando usted eleva su dignidad, su amor propio, cuando es firme, el concepto aquí se llama amor firme, firmeza amorosa, es que el amor se fundamente en una relación de firmeza también, donde usted es firme y obliga a que la otra persona asuma una responsabilidad, le ayuda a él a volver en sí. Lo contrario sería que usted llore, se deprima, se angustie, suplique amor. Eso hace más bien que él se empodere en esa posición enfermiza que lastima. Usted tiene el derecho de levantar dignidad. Usted me preguntará, ¿pero qué hago yo si económicamente dependemos de él? Entonces es una relación de codependencia enfermiza. Usted tiene que saber que su sustentor es Dios, que él tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde como padre, pero usted brille. En el tanto usted brilla, hay mayores probabilidades de recuperar la salud emocional de la familia. Doctor Sisto, mi marido y yo después de nueve años con mucho conflicto nos separamos. Ambos tomamos la mala decisión de tener otra pareja y caímos en adulterio. Hoy estamos intentando levantar nuestra familia. Él me pide renunciar a mi trabajo, pero estamos envueltos en cuentas y deudas y realmente nuestra economía se basa en mi salario. El problema es que la persona a la cual estuve involucrada es mi compañero de trabajo. Pregunto, ¿debo renunciar pese a nuestras necesidades económicas? ¿Qué decisión debo tomar? Estoy confundida y necesito una orientación. La respuesta no tiene nada que ver con trabajo. Termina esa relación de infidelidad. Su trabajo no tiene nada que ver. Lo malo es que ustedes abrieron puertas que enfermó sus relaciones. Y si ustedes no cambian ahora, se volverán en personas promiscuas. Y lo único que obtendrán al final de los días serán relaciones rotas, heridas, enfermedades. Y se preguntarán un día, ¿qué hicimos, Dios mío? ¿Qué hice con mi vida? Usted examínese, ¿para dónde va? Un amor es libre. Puedo caminar con Helen por la calle. Puede un periodista tomarnos fotografías. Es tan libre como que yo puedo salir con mis hijos donde quiera que voy y puedo hablar de ellos siempre. El amor tiene características, características que son inviolables. Si la relación es a la luz del día, prevalecerá. Si la relación es en la noche, traerá dolor y oscuridad. Si ustedes quieren rehacerlo de nuevo, en primer lugar, tienen que ser honestos con ustedes mismos. No pueden rehacer una relación mientras tienen otra relación. Y quiero decirle algo. Me da dolor cuando escucho algo así, porque veo una buena intención, pero no hay un fundamento claro. Yo le animaría a entregar su vida a Cristo y decirle, Señor, dame conciencia de pecado. Enseñame a discernir qué es pecado, a comenzar de nuevo. Tu felicidad no depende de volver con tu marido o quedarte con este amante. Tu felicidad depende en que nazcas de nuevo, en que la luz de Cristo brille en tu corazón. Y esta luz alumbrará a quienes están a tu lado. Si usted me dice, es difícil lograrlo permaneciendo en el trabajo, pues cambia de trabajo mañana mismo. Comienza a buscar una alternativa. Si usted lee Lucas capítulo 22 y ve la negación de Pedro y se pregunta por qué Pedro negó a Jesús, por tres razones. Siguió a Jesús de lejos, se unió a la gente incorrecta y permaneció más del tiempo debido con una presión de grupo que lo llevó a negar a su Señor. A Jesús se le sigue de cerca, se aleja uno de la gente incorrecta y se aleja de ambientes que te sacan lo malo. Problemática. Padre ausente en casa, 24 horas desde siempre. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana menor? Tiene 17 años, problemas de bulimia y alcohol. Si no quiere saber nada de Dios, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Consejo y oración son suficientes? Ámela, acompáñela, ofrézcale su amistad, ofrézcale consejería en la iglesia, investiguen sobre el tema, acérquese, enséñele el camino del perdón, cuéntele que ya tiene 17 años y que está en la frontera cuando uno entra a la edad adulta y se hace responsable de su propia vida, que ya tiene el derecho de construir una vida, que cuando uno es niño depende de lo que los padres hacen, pero cuando uno crece, se vuelve responsable de su propio destino. Ayúdela a levantar las alas para que ella levante un vuelo por sí misma, sabiéndose una persona libre. Ámela, acompáñela, es lo mejor que puede hacer. Tengo una hija que se crió en la iglesia desde pequeña. Una vez ya grande, nos confesó haber sido abusada por uno de los abuelos. Ella hoy es lesbiana y fue a vivir con otra mujer. ¿Cómo actuar ante esta situación? No es un tema fácil. Cuando nuestros hijos crecen y toman decisiones por ellos mismos, no hay otro camino más que amarles, perdonarles. Investigue. Hay un sitio en internet que se llama Exodus Latinoamérica. Es un sitio en internet que habla sobre la homosexualidad desde el punto de vista cristiano y da consejos a los padres sobre este tema. Exodus, Exodus Latinoamérica. O Exodus y ahí va a encontrar suficiente material. Ahí el pastor Pepe está ya tomando Exodus Latinoamérica. Exodus con X. X, Exodus. ¿Cómo enseñarles a niños pequeños los principios familiares que usted estuvo diciendo? ¿A partir de qué hora puedo empezar con las recomendaciones de enseñar los principios espirituales a ellos? Siempre. Desde que son bebés, desde que están en el vientre. Se ora, se bendice. Se toma tiempo para leer la Biblia con ellos. Cosas cortos. No lo llena religiosidad. Los adultos piensan que dándole grandes discursos a los hijos les van a enseñar. Viva Cristo. Ese es el mejor mensaje. Si usted es cristiano y cristiana, sus hijos querrán seguir sus pasos. Viva de tal manera que sus hijos quieran la alegría que usted tiene, la paz que usted tiene, el gozo que usted tiene y llamen al Dios que usted ama. ¿Qué hace si tu papá? Involúcrelo en iglesia para que encuentre relación con sus iguales y puedan tener ambientes donde ellos puedan seguir un proceso de aprendizaje. Yo me aparté del Señor. No sé, Adolfo, si quedan libros de pródigos en la librería. No, pero en el libro de pródigos yo cuento mi historia. Yo nazco en iglesia y me aparto en mi adolescencia. Por más lejos que yo iba, la palabra que sembraron en mi corazón me guardó. Mientras mis amigos iban allá, yo iba hasta acá. ¿Sabe por qué? Porque es que no hay nada más malo que un cristiano apartado. Qué terrible, ni pecar bien puede, ni pecar tranquilo puede. Qué feo, porque ahora tiene la conciencia activa. Vayan donde vayan, la palabra sembrada en sus corazones dará su fruto a su tiempo. Prepare el abrazo, prepare la fiesta, prepare el anillo, prepare el traje y deje que Dios haga el resto. ¿Qué haces si tus papás te piden que seas de una forma y te exigen algo que ellos no lo son? O sea, ¿no te dan el ejemplo? Cuando tú eres consciente de hacer una pregunta de esta manera, entras a una nueva dimensión. Tú ya eres responsable de lo que es correcto, de lo que es bueno. Aunque tus padres no lo hagan, no te toca seguir su ejemplo. Te toca establecer una diferencia. Y es aquí donde surgen hijos valientes que por su estilo de vida provocan un cambio en el corazón de sus padres. ¿Cómo un hijo puede orientar a su padre cuando percibe que el padre está totalmente errado sin romper el principio de autoridad y respeto? Hónrelo. Invite a usted a su papi a salir, a comer. Háblele el tema con mucho respeto. Cuéntele que a usted le duele si a usted le duele. Cuéntele que ese camino no es conveniente. Use parábolas. Use historias. Que su papá no se dé cuenta directamente que usted sabe si usted no quiere hacerlo. Pero que su papá sea consciente que usted es capaz de discernir entre el bien y el mal y que quiere darle una mano. Esa es la mejor forma. Sobre todo, oremos por nuestros padres. No dejes que su corazón se enferme en contra de ellos. Pastor Sixto, con mi esposa decimos tener solo un hijo. ¿Es bien o es bueno o es malo que me haga la vasectomía? Bueno, depende. Si ya tienen 50 años es bueno que se la haga. Pero si tienen 30, no la hagan todavía. Usen otros métodos. Pero no lo haga todavía. Seguro es que simplemente están cansados. ¿Qué se debe hacer cuando la persona que uno ama se niega a recibir afecto? Me preguntaba muchas veces, dijo la joven, ¿por qué mi papá no me abraza? Me acercaba a su lado. Yo le trataba de abrazar, pero él no levantaba sus manos. Un día mi tía me observó y me dijo, déjame decirte algo. Tu papá tenía 9 años cuando nuestros padres murieron en un accidente. La tía que lo crió, el día que lo vio llorar, le dijo, los hombres no lloran. Tu padre no te abraza no porque no quiere. Tu padre no te abraza porque no sabe hacerlo. Desde aquel día decidí abrazarlo todos los días. Sus músculos se ponían tensos, hasta que un día, en medio de sollozos y de llanto, puso su mano sobre la mía y dijo, tengo años de quererlo hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Muchas veces exigimos o pedimos a los demás que hagan algo, y ellos no lo hacen no porque no quieran, posiblemente porque no saben. Hoy precisamente hablaba con dos amigos, que sus esposas son muy afectivas, y ellos decían, pero quieren estar abrazadas todo el rato y yo ya estoy cansado. Pero quieren que yo le abrace para dormir. Pero quieren que yo le abrace como una hora al día, y yo ya no, ya estoy cansado. Se me duerme el brazo. Era una conversación de hombres. Somos diferentes. El amor consiste en ir más allá de lo que yo quiero. El amor consiste en tratar de complacer a mi cónyuge, a mis hijos. El amor consiste en estar ahí. Déjeme decirle algo. No hay amor si no hay sacrificio. Quien no paga el precio, le es difícil descubrir la dimensión verdadera de amor. Persevere. Persevere en dar afecto. No lo exija, porque el afecto no se puede imponer. Simplemente siga siendo la persona especial que usted ya es. Ah, no voy a decir con quién estuve. ¿Vale la pena perder el tiempo con una pareja a la que le descubrimos todos los defectos después de un buen tiempo que estuvimos con él? ¿Y pareja será matrimonio o novios? No, no especifica. Vuelve a leerlo. ¿Vale la pena perder el tiempo con una pareja a la que le descubrimos todos los defectos después de un buen tiempo que estuvimos con él? Si son novios y usted dice, somos tan diferentes, termine. Número uno, si son casados, ahora que usted le descubrió todos los defectos, descúbrele las virtudes y ámelo. A menos que usted me hable de algo grave, como ya abordamos el tema de agresión, el abuso o la infidelidad reiterada. Eso es diferente. Pero es muy difícil dar un consejo si no tenemos más información. Yo le animaría otra vez. Miren, Helen y yo en algunos momentos hemos pedido consejería a nuestros pastores. No es malo pedir consejería. Hay momentos donde uno necesita saber qué hacer, cómo hacerlo. Y déjeme enseñarles el principio que hay detrás de eso. Dios nos hizo así para que fuéramos interdependientes y tuviéramos el corazón humilde de aprender de mis hermanos. Yo he aprendido tanto estos días con los pastores de la iglesia. Me han tratado de ayudar en cosas donde yo no sé. Hay Adolfo y Naranjito, me están entrenando en el Twitter y todo este tipo de cosas. Y aquel se dio cuenta que yo no sabía mucho. Y dice, no sabe, dice. Y se ríe aquel Naranjito, se ríe de mí. No sabes. Ya porque él es experto, se ríe de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma de yo crecer es tener la humildad de decir yo, ¿qué hice yo de eso? Yo no sé nada de eso. No tiene nada de malo. Eso me hace humilde para tener la necesidad de aprender de los demás. Es importante que tengamos ese espíritu de aprender de los demás. ¿Por qué dije esto? ¿Cuál era la pregunta? Es que este solo me pone a predicar y no me da chance de dormir ni nada. Exactamente, es cierto. Bueno, creo que era ese. Vale la pena perder el tiempo con una pareja a la que le descubrimos todos los efectos. Después de un buen tiempo que estuvimos con él. Si era novio, rompa. Si está casado. Ámelo. Miren, se los dije ayer. Nunca haga que su felicidad dependa de lo que otro hace. Usted lévese al nivel que Cristo lo puso. ¿De qué manera sostenemos un matrimonio cuando tu esposo no cree en nada? Bueno, en algo cree, aunque no crea igual que usted. La Biblia enseña un principio, solo da un consejo. Gánelo con su testimonio. Gánelo. Haga que él anhele lo que usted tiene, la paz que usted tiene, la alegría que usted tiene, el gozo que usted tiene. Y por más que él no crea en nada, haga que nada ni nadie, ni siquiera él, le robe el privilegio de ser feliz. Haga que él anhele tener al Dios que usted tiene. Ese es el camino. Simplemente ese es el camino. Es su esposo, es su cónyuge. Ámelo. Simplemente ámelo. ¿Qué hacer cuando él es? Perdón. Muchas veces nosotros suponemos que las personas entienden los conceptos, que todos entendemos. Hay un concepto que tengo 30 años de trabajar y no termino de aprender, y es el concepto de amor. Cuando yo le digo a usted, ámelo, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente? Aceptarlo, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Admirarlo, ¿qué más? Servicio, ¿qué más? Morir a mí mismo con tal de levantar al otro. Vamos bien, perfecto. ¿Qué hacer cuando el esposo golpea a la esposa? Ella le perdona, pero él reincide y se repite el ciclo una y otra vez. ¿Le perdono? Denúncialo a la policía. Eso ya no se vale. Aunque da risa. Escúcheme, uno de los dos tiene que irse. Dice, ¿qué, qué? Sí, eso ya no es matrimonio, ya no es familia. Eso es agresión, es delito penal. Yo no puedo golpear a nadie en nombre del amor. Eso ya no es amor. Eso es un delito. El día en que usted se haga valer como ser humano, él dejará de golpearle. Si usted no dice, no más, la próxima vez que me golpees, yo debo denunciarte y tú debes de irte de casa porque cometes un delito. El día en que nosotros seamos firmes frente a esta situación, la otra persona entenderá que lo que hace está mal. Si usted me dice, yo tengo miedo aún de decirle eso, todavía peor. En un momento tranquilo de paz, siéntese al alrededor de un tereré y dígale, mi amor, o te vas tú o me voy yo. Porque a menos que tú cambies, nosotros no podemos construir una relación saludable, una relación de matrimonio. La violencia es delito penal y no se vale ni dentro de la casa ni fuera de la casa. Dígame usted, si usted sale allá afuera y golpea a un vecino y el vecino llama a la policía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre golpear al vecino y golpear al cónyuge? Ninguna. No hay ninguna. Pero en nombre del matrimonio debo soportar, no. Eso es una mentira. El día en que nosotros elevemos dignidad y nos amemos a nosotros mismos con valor y seamos firmes en el trato con los demás, la otra persona aprenderá a respetarnos. Conste. Y hoy Adolfo me decía esto en algún momento. ¿Usted lo hace parecer sencillo? No, no es sencillo. Esto no es sencillo. Usted tiene que buscar ayuda primero para establecer una estrategia para salir del círculo de la agresión. No puede hacerlo solo. ¿Por qué? Porque está en una relación enfermiza. Necesita buscar ayuda profesional para entender, para establecer una estrategia de cómo salir del círculo de la violencia. Si ustedes firmen con su cónyuge, yo le aseguro que su cónyuge terminará buscando ayuda y llorará pidiendo perdón y dirá, yo sé que necesito ayuda. Pero si no somos firmes, la otra persona creerá que eso es lo normal, principalmente en América Latina, donde tristemente el hombre se hizo cobarde y aprendió a golpear a las mujeres y a los niños. Son dos preguntas y lo voy a hacer en una pastor. Dice, doctor Porras, ¿cómo tener una vida sexual sana en mi matrimonio? Y sigue, más aún cuando han probado ya muchas cosas y lo normal ya no les atrae. Hay un ministerio cerca de acá, en Resistencia Argentina, que se llama Placeres Perfectos, los doctores Sinali. Cuando ya hay una situación tan seria como esto, requiere ayuda profesional. No es de una consejería normal. Lo que evidencia ahí es que ya hay una situación patológica que requiere ser tratado. O recorrieron un camino incorrecto que les llevó a un final incorrecto o hay cosas del pasado que necesitan ser sanadas para volver a recobrar una sexualidad saludable. Número uno. Número dos, no idealice la sexualidad. No le crea a la televisión cuando dice que ellos tienen cinco veces al día y que eso es lo normal y que lo hacen todos los días y que no le crea, no idealice eso. ¿Qué es lo normal en las relaciones sexuales en un matrimonio? Lo que ustedes establezcan como normal y saludable, donde lo disfruten juntos, donde hay respeto. Pero si ya sienten que lo normal ya no les llena de placer, yo les recomendaría buscar ayuda profesional. Y ustedes tienen la oportunidad de buscar a los doctores José Luis y Silvia Sinali, con doble L, Sinali, José Luis y Silvia Sinali. Tienen un ministerio especializado en el campo de la sexualidad, son de autoridades mundiales en el tema, lea sus libros. No se meta a cualquier sitio de placeres perfectos porque le va a salir una cosa que no es. Es placeresperfectos.com.ar creo que es, pero busquen los doctores José Luis y Silvia Sinali y desen la oportunidad de buscar ayuda. No se rindan, busquen ayuda profesional. Puede que no tengan nada malo y lo que hayan hecho es idealizar o tener una imaginación incorrecta de lo que es tener relaciones sexuales saludables. Y a lo mejor lo que ustedes tienen es, está bien, pero creen que lo que está bien es otra cosa diferente a lo que tienen. Entonces, no vale, no está de más buscar ayuda profesional. Bueno, a todos modos vamos a buscar bien las direcciones y vamos a estar dando a la iglesia para lo interesado. Ahora, no sé si eso responde también la primera pregunta que es, puntualmente, ¿cómo tener una vida sexual sana en el matrimonio? Sencillamente eso. No sé si respondió ya. Respétense, admírense, planéenlo, lávese los dientes, coma un buen chicle, póngase desodorante, buen perfume, una buena lencería. Sean románticos, planéenlo. El romanticismo, las relaciones sexuales en el matrimonio no ocurren casualmente. No es cuando a usted se le antoja, mi amor, el otro va a decir, tengo dolor de cabeza, es que estoy cansado. O es que si ustedes lo planean y se encuentran y se van, se vean de vez en cuando un bonito hotel por ahí y lo planean y se van a disfrutar una noche romántica y aprenden a tener una buena práctica. Ustedes se ríen de esto que yo acabo de decir de chicle, desodorante, perfume, gel. Todo eso tienen que aprender. Si ustedes aprenden a manejarlo, ustedes van a disfrutar relaciones sexuales buenas. Libros que les recomiendo, Música entre las sábanas. Es un magnífico libro, Música entre las sábanas. Búsquelo en la librería. Si no lo tienen, haga que la librería lo traiga. El acto sexual ordenado por Dios de Timmy Beverly LaHaye. Es un libro de más de 30 años, pero sigue teniendo una actualidad fascinante. Nadie nos educa en el campo de la sexualidad. Nadie. Entonces tenemos que aprender. La gente desfigura la sexualidad porque le hablan o porque ha visto películas y se imagina que así es. No, la sexualidad es hermosa, es bella, es para ser disfrutada. ¿Quieren leer un buen libro de sexo? Cantar de los cantares. Léalo. Ahí les voy a enseñar mil formas de cómo disfrutar su sexualidad. Soy una mujer muy trabajadora y deseo salir adelante en la vida. Mi esposo no es así. Se conforma y no procura mucho. Me siento frustrada. Que he dicho que esto es una excepción, que no es la regla. Ay, ¿qué hacer? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían usted a esta dama? A ver, cuéntenme, ¿qué le diríamos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo? Más fuerte, más fuerte. Que busque consejería profesional, por un lado. Muy bien, ¿qué más le decimos? Díganme. Muy bien. Díganme, hábleme. Soy luchadora, voy para adelante, soy emprendedora y mi esposo es medio dormido. ¿Qué hago? Orar. ¿Qué más? ¿Cómo? Que le incentive. Muy bien. ¿Qué más? Que le ame. ¿Qué más? Que no se canse de hacer el bien, que no se canse de brillar, que nada le mate la iniciativa que usted tiene. Matrimonios. Los adultos no asuman responsabilidad por otro adulto. La única responsabilidad que usted puede asumir es la suya. Usted brille, brille, haga que él anhele subir al nivel que usted ha logrado. Y usted me dice, y si nunca despierta, es problema de él, se la perdió. Pero usted brille, ore, bendígalo, estimulelo, apóyelo, como le han dicho. ¿Pero cómo hago? No sé. ¿Qué le podemos poner? Es la lija que escogió para formar su carácter también. Bueno. Ah, ajá, dale. Tradúcelo. A lo que voy es. Bueno, no, si es que ella nomás cree que es demasiado emprendedora y no es tan así. Y el marido es normal y ella la normal. Eso es lo que quisiste decir. Él ya no está culpando al marido del fracaso. Ella no ha fracasado. Ella brilla, es emprendedora, es luchadora. Puede que sean temperamentos. También. ¿Me explico? Puede que sean temperamentos. Puede que él es tranquilo y esté conforme con un salario. Y ella es emprendedora, luchadora. Mi papá era la administradora y mi mamá la visionaria. Mi papá compraba el terreno, mi mamá compraba el terreno que mi papá decía, no se puede comprar, no se puede comprar, no se puede comprar. Y mi mamá decía, ya lo compré. Ahora hay que apagarlo. Y ya di una prima y ya fui a hablar con el gerente y ya lo compré. Mi mamá no podía quejarse porque mi papá no era emprendedor. La emprendedora era mi mamá, pero mi papá era buen administrador. Luego los pagos mensuales y el proyecto de ejecutar, él lo llevaba bien. Admire a su esposo como es. Este es bueno, admírelo, sáquenle lo bueno. Pero otra vez, el principio de fondo. No se sientan responsables por su cónyuge. Siéntanse responsables por su vida. Y ayuden a su cónyuge a seguir brillando, a que él crezca. Dígale cosas buenas, estimúlelo. Pero qué, es que es muy difícil aconsejar a alguien para que ayude a otro. La forma de ayudar es estimular, orar, hablar bien de él. ¿Qué más puede hacer? Lo que tiene que hacer es que la actitud del otro no mate su fe, no mate su fuerza, no mate su brillo. Sino que usted siga subiendo. Busquen consejería, eso es bueno. A lo mejor al final el consejero le diga, él es así. Y ahora están, como dice Emilio, están casados. Hay que amarle. ¿Me doy a entender? Gracias por ayudarme. Bueno, mi esposo se metió con mi hermana. ¿Qué? Mi esposo se metió con mi hermana. Una relación de, con lo, con su, bueno, la mujer dice, mi esposo se metió con mi hermana. Es decir, se fue con hermana. No, se metió, tuvieron. Se metió, es que tuvo una aventura. Una aventura, sí, eso, 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 ahí está la palabra. ¿Quieres saber cómo puede evitar que estén juntos, siendo que son familia? Invételo a tomar tereré. Y dígale, oye, qué cascadura tienes tú a meterte con mi hermana. Pero si tú piensas que con ella puedes construir tu vida, la puerta está abierta. Pero tienes que decidir. Y si quieres permanecer aquí, en la construcción de esto que se llama familia, tiene que haber un arrepentimiento y un cambio de actitud. Porque la poligamia no se vale. Tienes que decidirte. A eso me refiero. Si usted habla con firmeza y lucha con firmeza, su cónyuge vuelve en sí y se da cuenta que está con una gran dama. Que no puede dejar ir fácilmente. ¿Me explico? La otra alternativa, otra vez, suplicarle. No. El amor no se suplica, no se mendiga. No se mendiga y no se suplica. Tampoco se impone. Usted tiene que amarme porque es mi esposo. Mata el amor. Porque el amor es libre y voluntario. Tiene que nacer. Yo tengo que decidir amar. Me explico con esto. Entonces, si su cónyuge tiene que decidir amar, tiene más probabilidad de volver en sí cuando usted eleva su dignidad que cuando se humilla. Y tome otro tereré con su hermana. Pastores, ¿estuvo claro? Yo creo que sí. Porque aclaré, saqué la pata, ¿no? Sí, sí, sí. Saqué la pata. Bueno, hay que editar el video, ¿ah? Eso no puede salir, ni subo a eso al YouTube, ni nada de eso, no. Que yo dije, vaya con hermana, ¿no? No, no. No, eso fuera de contexto está mal interpretado. No, no fue una broma. No, no fue una broma. No, en serio. Pero el consejo tiene que estar completo. Entiendo. Porque si lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Es humillante, es denigrante. Tú tienes que hablarle a los hijos lo que has hecho. Lo pone en su lugar, pero tienes que decidir. Yo quiero decirte, te vayas o te quedes, yo te voy a perdonar, me tomará tiempo. Pero tienes que responsabilizarte de tus actos. Cuando la persona actúa de esta manera, con dignidad, la otra persona tiene más probabilidad de volver en sí y decir, Dios mío, ¿qué he hecho? Porque de lo contrario, si yo me humillo, que nadie sepa, yo te perdono, pero es que es vergonzoso lo que ha pasado. Entonces, tiene que asumir la responsabilidad de la vergüenza del acto. Si esto se da, hay más probabilidad de restituir la familia. Pero ya. Mi novio se quiere casar conmigo, pero los dos solos, sin nuestros familiares. Y yo eso no quiero. Y sé que no está bien. ¿Qué puedo hacer? Eso, ya se respondió. No se casa. Ahí dice, ¿qué dijo ella al final? ¿Qué dijo ella al final? Ah, bueno. Pues escuche, tiene que venir a la siguiente charla. No está bien. Aprendan a escuchar su corazón. Aprendan a escuchar al espíritu. Se llama discernimiento. Si tu novio quiere una relación en oculto, va a jugar contigo, va a bisotearte, va a usarte y luego te va a dejar hecha un despojo humano. Si alguien dice que te ama y no ama a tu familia, es un mentiroso. Por más guapo que sea o más linda que sea. Si alguien dice que te ama y no respeta a tu familia, es un abusador. ¿Alguna pregunta? Podemos recepcionar todavía algunas preguntas más porque ya se nos acabaron. Adolfo y el pastor Pepi van a recoger. ¿Y la charla? No, no, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, no te preocupes. Estamos escuereando muchas veces. Cinco por lo menos. Si es que alguien quiere, levanta el papelito. O también levante la mano. Puede ser también así. Ahí ya están algunos. Muy bien. Bien, continuamos. ¿Cómo se debe proceder cuando toda la familia está enojado unos contra otros? Organice un asado. Tome la palabra. Dígales, yo los amo. Y quiero pedirles perdón. Porque nos hemos lastimado entre nosotros. Genere espacios. Donde pueda darse la posibilidad de una reconciliación. La reconciliación no tiene que darse a partir de que estemos de acuerdo en todo. La reconciliación debe darse a pesar de que no estamos de acuerdo en todo y decidimos amarnos. Y decidimos dejarlo todo atrás. No tienen que resolver los problemas del pasado porque el pasado no puede volver. Lo que sí podemos hacer es entender que estamos distantes, que nos duele y que nos gustaría restablecer nuestra relación. Demos un primer paso. Si usted piensa que eso podría terminar en una situación tensa o en una situación dolorosa, porque alguno no está todavía listo para hacerlo, de pequeños pasos. Tome café con uno, tome un tereré con otro, cuente el anhelo de la necesidad de volver, escúchelos y vaya preparando un reencuentro. Pero sí, nosotros los cristianos somos llamados al ministerio de la reconciliación. A eso hemos sido llamados. Y somos llamados a ser pacificadores. Y somos llamados a producir encuentro los unos con los otros. Este está lindo, Pastor, dice. Y ya podemos ir parando, Ujieres, porque no nos va a alcanzar. Si son muchos, veo que son unos cuantos ya los que vienen. Por favor, gracias. Dice, Pastor, ¿por qué Eva tuvo que comer el fruto? ¿Y por qué los hombres son tan infieles y no se conforman con una...? Dicen. Bueno, algún mal paraguayo diría, porque aquí hay cinco, pero eso está malo. Nos convierte en una sociedad promiscua. ¿Por qué Eva tuvo... ¿Cómo fue la de Eva? ¿Por qué Eva tuvo que comer el fruto de eso? Pero yo se lo voy a contestar. ¿Quién pecó primero, Eva o Adán? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva comió? ¿A quién le fue prohibido comer? Muy interesante. Listos. La respuesta. Nuevo Testamento dice, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. Ahí no me pasó ella. Oye, ¿quién pecó primero? Encima que está mal la situación de los muchachos. Escuchen. Tenemos que asumir responsabilidad. Perdón, mujeres. No es fácil. Y quiero decirle algo a los hombres. Porque lo hemos hecho mal. Ellas han seguido nuestros pasos. A ese nivel estamos. O nosotros sanamos la sociedad. O vamos a caer en una promiscuidad que destruye todo esto y convertimos esto en un Sodoma y Gomorra. Y un día aparecerá un tirano que se deleitará en quemar la ciudad y ver a todo el mundo muriendo porque perdimos la sensibilidad. Volvamos nuestro corazón a la vida. Volvamos nuestro corazón a casa y comencemos nosotros. Seamos fieles. Tengamos un sueño. Tengamos un sueño. Todos nosotros. Te amé durante estos 72 años y te fui fiel. El día que yo escuché eso se me metió al corazón profundamente. Yo tengo un sueño. Si Helen parte primero frente a mis hijos, frente a mis nietos y frente a mis bisnietos poder decir te amé durante estos 70 años y te fui fiel. Si uno de nosotros, si un matrimonio de nosotros comienza a establecer una nueva cultura, nosotros podemos cambiar un país. El otro día una periodista del periódico más importante de mi país me entrevistó sobre el programa de Sin Excusas, el programa de educación sexual. Y me dice, ¿y piensa usted que hay jóvenes que quieran hablar del tema? Le digo, pues preguntemos. Entonces llamé a mi hijo Esteban que tenía 19 años. Le dije, Esteban, aquí hay un periodista del periódico La Nación que es el más grande y dice que si conozco a alguien que estaría dispuesto a decir públicamente que es virgen. Esteban dice, dice, sí, yo y mis amigos también. Lo puse al periodista y le digo, ay, lo tiene, 19 años. Dice, ¿puedo entrevistarlo? Esteban dice, sí, vamos a ir al cine. Dice, si quiere viene al centro comercial y ahí nos vemos. Y salió en dos páginas completas las fotos de estos chicos diciendo, yo he decidido guardar mi virginidad hasta el matrimonio. 19 años y sus amigos dijeron, yo tuve experiencias, pero un día tomé la decisión de conservarme para Dios y lo he tenido como una promesa. Por amor a mis hijos, por amor a mí mismo y por amor a la mujer que un día llamaré mi esposa. En dos páginas completas, al día siguiente, sus compañeros de la universidad los saludaban y lo admiraban y algunos le pidieron consejo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se levanta a escribir una historia diferente, en el fondo, aunque los demás por la presión de masa quieren hacer lo contrario, en el fondo todos quieren hacer lo correcto. Yo le sugiero algo a usted, comencemos nosotros, huya de aquello que le atrae en la posición incorrecta. Decidamos amar a nuestro cónyuge, decidamos salir de este congreso con una meta, pedirle a Dios que nos ayude a llegar al final de nuestros días y poder decir, fui fiel a mi cónyuge. Que nuestros hijos un día se levanten y digan, papá, mamá, yo quiero seguir tus pasos. Que podamos decir mirando a los ojos como dijo Pablo, imítenme como yo imito a Cristo. Que cuando Dios se revele a nuestros hijos, le pueda decir como le dijo a Salomón, si anduvieras por los caminos que anduvo David tu padre, estaré contigo como estuve con él. Téngalo como un anhelo, escribamos una nueva historia en América Latina, que comenzamos en un congreso con un anhelo, ser fiel a nuestro cónyuge. Comencemos nosotros a escribir una nueva historia, se lo decía anoche o ahora, no sé si Emilio o Adolfo, las grandes historias no le escriben multitudes, las grandes historias le escriben pequeños grupos de personas que se atrevieron a hacerlo diferente. Eso responde también a unas preguntas, dice aquí, ¿cómo convivir en un ambiente sin Cristo que me hizo alguien? Dice, ¿cómo saber que Dios respalda una relación de noviazgo donde hay hijos y planes, pero no hay mucha comunicación en la relación? Es una relación de noviazgo. Creo que sí, sí, dice, relación de noviazgo. Y no hay mucha comunicación. Y no hay comunicación, no hay comunicación, mucha es. Termine, ¿cómo va a estar con una persona que no se comunica? Si eso es de novio, casado, ¿será que hay un cementerio? Pues terminen, muchachos. La relación tiene que tener características saludables. Si no tiene características saludables hoy en el noviazgo, ¿quién dice que será diferente en el matrimonio? Usted no puede esperar algo diferente cuando se casen. Lo que usted ve hoy es lo que usted recibirá cuando se case multiplicado. Por eso aprende a observar. Por ejemplo, ¿es capaz de respetarte? Si es capaz de respetarte, te respetará en el matrimonio. Si no es capaz de respetarse o de contenerse, tampoco te será fiel en el matrimonio. Uno tiene que aprender a observar. La relación tiene que tener altura desde el noviazgo, porque el noviazgo es el fundamento para construir matrimonio. Mire, esta es una situación un poco delicada. Dice, ¿cómo restituir relaciones con mi familia, mamá, hermanos y mi padrastro? No me quieren perdonar y mi mamá espera la confirmación de Dios para perdonarla. Estoy embarazada y nos queremos casar con mi novio, pero mi madre no quiere. No quiere que... No quiere que se case con el novio. Y ella quiere casarse. Está embarazada ya. Nadie debe casarse porque está embarazada. Sí, pero yo conozco el caso. Ella está embarazada de un chico quien le ama, pero en rebeldía, digamos, en contra de la mamá, porque a la mamá no le gusta el muchacho. Pero ya está embarazada, salió a la casa, y ya tomó la decisión de casarse. El chico quiere casarse, quieren pedir perdón, y quieren que ya la acepten así como están, la mamá que está ofendida. Vamos a hablar con los chicos aquí. Paguen el precio de ganar la bendición de sus padres. Yo no recomendaría que hagan algo sin la bendición de los padres. Si ustedes quieren hacerlo bien, paguen el precio. Pidan perdón a las familias. Háganlo con humildad. Planeen un matrimonio en orden. Si ustedes quieren casarse, planeenlo bien, háganlo bien. Ganen la confianza. Pórtense como personas responsables. Si ustedes lo logran hacer bien, van a obtener la bendición de los padres. Número uno. Y número dos, si ustedes son jóvenes responsables de sus vidas, ustedes lo harán bien. Pero esto requiere pasar un proceso. No tienen que casarse ya porque están embarazados. Y este es el término correcto. Los dos estamos embarazados. Pero eso significa, es decir, no tienen que adelantar las cosas por estar embarazados. Lo que tienen que hacer es construir un proceso saludable para garantizar un buen matrimonio. Lo más importante no es ahora, lo más importante es que esta relación dura en el tiempo. Y una forma de hacerlo es ganar la confianza de los padres tomando actitudes responsables. Número uno. Y número dos, busquen consejo con los pastores. Esto les permitirá enriquecer su criterio, tanto de ustedes como pareja, como de las familias, para hacerlo bien. Muy bien, mi esposo y yo tenemos 22 años casados y nos llevamos súper bien. Nos abrazamos 12 veces al día. Por ahora. Por hora es. 12 veces por hora, no por día. Wow. Bueno. Pero me fue infiel. Por tercera vez. ¿Qué hago? Y él llora y pide perdón. Ay. Wow. Tiene, en este caso, es decir, ustedes parece tener una buena relación. Pero hay una puerta abierta que debe cerrarse. El punto es cómo cerrar esa puerta. Tiene que orar para que él se convierta. Para que haya un cambio, un arrepentimiento, un quebranto. Yo le recomendaría otra vez leer este libro, El amor debe ser firme. Para comprender qué es lo que pasa, qué es lo que opera ahí. Es interesante que tengan una buena relación. El problema de tener una buena relación con actitudes reiteradas de infidelidad es que puede convertirse en costumbre. Y ese es el problema. ¿Cómo ayudar a que el otro cónyuge salga de esa costumbre? Ahí es donde viene el tema. Si hay un arrepentimiento sincero, tienen que cerrarse todas las puertas para ser preventivos y que no se repita esto. Pero si ya es una costumbre, tienen que ser firmes. Yo les recomendaría leer el libro, El amor debe ser firme. Y leer algún otro libro y llevar una consejería que les permita, si hay sinceridad, donde él pueda tratar el tema con algún profesional cristiano que le ayude a poner en orden esto. Mi novia es perfecta, es la mujer que todo hombre querría. Hace años andamos juntos, pero no estoy decidido casarme, no me siento seguro, pero creo que la amo, pero no sé si es el amor para casarme con ella. ¿Qué hago? ¡Guau! O sea que está todo bien, pero... Más difícil, se puso mientras avanza. ¿Verdad? Esperá la próxima. Esto no es nada con la próxima pregunta. Déjeme venir a un punto importante a la hora del matrimonio. ¿Sabe que un alto porcentaje de personas tienen dudas a la hora de casarse? Tienen dudas naturales, temor a lo desconocido, temor a lo nuevo. No es extraño. Cuando uno da el paso, uno tiene que dar el paso de fe y decidir, esta es mi decisión, la sostendré en el tiempo y vamos a luchar juntos por esto. Si el novio está aquí, si él es el que hace la pregunta, si él dice, ella es perfecta, bueno, ahí hay idealización porque no hay nadie perfecto, pero quiere decir que es una excelente persona, que es una excelente persona. Yo te digo, no tengan miedo de casarse. No, no tengan miedo, es hermosísimo. Helen y yo vamos para 27 años. Es bello, es realizante, es increíble. Es increíble. Hay dudas. Yo le contaba ahora a Adolfo al mediodía, porque él me entrevistó ahora a mediodía. Él me hizo preguntas y preguntas. Yo creo que estaba escribiendo un libro sobre mí. Y dice, ¿y han tenido problemas ustedes serios? Y yo le conté, sí, al principio, no por nosotros, sino porque yo era pastor y Helen era una niña, hija de papi, donde todas las comodidades, con chofer, con fincas, con caballos, con ganado, con todo, y se casa conmigo. Y ahora una niña de 21 años, y yo era pastor como de una iglesia de mil personas, yo 25 años, y de repente todo el mundo le comenzó a decir pastora. Ella lloraba y decía, ¿y qué es eso? Y la gente dice que yo debo dirigir las mujeres y yo no quiero eso, y que yo debo de hacer esto y usted no, yo no era para usted. Y ella lloraba y yo le decía, mi amor, somos el uno para el otro, no había nadie más. Eres tú, mi vida, vamos a hacerlo bien, vamos a luchar. Lentamente vas a encontrar tu lugar, lo que Dios hable a tu corazón, eso vas a hacer. Yo voy a hablar con iglesia que no te digan pastora, que te digan Helen. Y así fue, yo hablé con iglesia y comenzaron a respetarla. No es fácil, no es fácil. Nuestros problemas principales han sido por terceras personas, que situaciones de familia extendida, que le ponían tensa a ella o cosas así, entonces ponía tensa el ambiente en casa, ¿no? Pero es hermosísimo, muchachos, cásense, no tengan miedo, es hermoso. Pero tienes que tomar una decisión, es una decisión de fe, es decir, sabemos que Dios nos está guiando, pero si has encontrado a una buena chica y tienen edad, no tenga duda. Pero si usted tiene una duda razonable, entonces no la ilusione y termine. Esto le ayudará a usted a hacerse la pregunta de si es ella o no es ella. Si mi hija entró en el lesbianismo, soy una mala madre, soy la culpable por no haber estado cuando me necesitaba, ¿cómo le digo a mi marido? Somos responsables de lo que somos responsables y punto. Pero no podemos llevar culpa porque la culpa no resuelve nada. La culpa hay que ponerla en las manos de Dios con arrepentimiento. Hay que pedir a nuestros hijos perdón, pero no puede responsabilizarse por una decisión de su hija. El papá, tienen que hablar con el papá en algún momento y tienen que enfrentarlo, tienen que enfrentar la situación. El otro día que hablaba con un matrimonio, que me hablaba de este tema sobre su hijo, Pero, ¿qué hacemos? Ámenlo, simplemente ámelo, oren, clamen. El consejo del siglo pasado era, échelo, que es un pecador, expúlselo, desconózcalo. El consejo cambió. Ahora la norma es, ámelo. Como Jesús nos amó a nosotros, como Jesús nos perdonó a nosotros, como Jesús nos ha tratado a nosotros, de esta misma manera hay que amarle. Sin violentar las normas del hogar, sin permitir cosas en casa que creemos que están en contra de la moral, sin necesidad de estar de acuerdo con la decisión que la hija tomó. Pero si tenemos una esperanza de recuperar el amor de la hija, la única forma de lograrlo es amándola. Este está fuerte, pastor, dice, ¿los homosexuales entran en el reino de los cielos? ¿Qué hago si en mi matrimonio descubro que mi marido es homosexual? Los ladrones, los mentirosos, están en la misma categoría. Nadie entra al reino de los cielos si no se ha encontrado con Cristo. El único camino es Cristo. Yo no puedo poner la vida de una persona en balanza por un pecado o por otro pecado. Si alguien acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados, le confiesa públicamente y da frutos de arrepentimiento, entra al cielo. El ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bastó una palabra para que él tuviera el derecho de entrar al reino. Esta es la esperanza que tenemos que luchar, por un lado. Por otro lado, si usted descubre que su cónyuge tiene un problema en su sexualidad, tiene que aplicar el mismo principio que he enseñado sobre firmeza amorosa. No pueden tener una relación donde vivan de apariencia. Usted tiene que ayudarle. Y una forma de ayudarle es que él se confronte con el mismo. Que él se dé cuenta que tiene que tomar una decisión. De lo contrario, podrían terminar con enfermedades venerias, podrían terminar con una situación difícil. No es fácil. Casos tan delicados como estos no pueden responderse en una mesa, una rueda de preguntas y respuestas. Yo recomendaría que venga a citas de consejería, que investigue qué dicen los expertos, Éxodos Internacional, que pueda trabajarlo. Visita el sitio de los doctores Sinali, José Luis y Silvia Sinali, sobre este tema. Construya un criterio más profundo para tomar una decisión. Bueno, tenemos 10 minutos más, doctor, y vamos a responder la pregunta que podamos. Para después poder tomar un descanso y volver con la charla. Dice, ¿cómo hago o qué hago? Si la mujer con quien mi esposo tuvo sexo durante nuestro noviazgo le busca, obtiene su número celular y miente, teniendo ella, su pareja y su hijo, ¿es bueno que mi esposo le ignore o tendría que hablarle y pararle? Todo adulterio comienza con una fantasía. Si no somos radicales, vamos a alimentar una fantasía que puede llevarnos a un enredo. Este esposo le gustaba ese tipo de cosas, chatear, filtear en internet. Ya lo había hecho antes. Un día su esposa quería ver algo en la computadora y estaba la computadora del esposo por ahí y la abrió. Sin darse cuenta, entra al chat donde tenía el chat con esa extraña. Yo no sé cómo ella lo hace, pero ella cambia la identidad y se convierte en la extraña. Entonces, ahora que su esposo cuando chateaba con esa extraña, ahora era su esposa, pero no lo sabía él. Él la invita a encontrarse en un café. Aquel estaba todo elegante, todo conquistador y todo. Y de repente, quien entra por la puerta es la esposa. Dijo él, dijo él después, me sentí tan avergonzado, lloré como un niño. Ella le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que terminar. Él suplicaba, lloró, lloró, lloró. Buscó ayuda, fue a terapia. Él de verdad se sintió confrontado. Es la primera vez, después de varias veces que lo había visto yo en una actitud errónea, tomar con seriedad el hecho de que tenía que cambiar. Las otras veces había salido airoso. Si su esposa no lo confronta claramente y no lo encara de la manera en que lo hizo, él no creo que hubiese nacido de nuevo. No creo que hubiese valorado a la esposa. Hoy ellos son otra cosa. Él ha nacido de nuevo. Yo lo vi llorar. Lo vi arrepentido. Por primera vez lo vi arrepentido de verdad. Porque él era un coqueto, ¿se entiende el término? Coqueto como él solo. Que por cierto, ese tipo de coquetería es lo único que evidencian es inseguridad. Nada más. Muchas de las veces es inseguridad. Y era una persona de apariencia. Ya ha entrado aún en años. Pero esta vez lo vi llorar como un niño. Su esposa lo confrontó, lo puso contra la pared y él dijo, va en serio. Lo vi buscar ayuda profesional. En serio. Lo vi ir a grupos de terapia. En serio. Él ganó. Ellos ganaron. ¿Por qué? Porque su esposa fue firme. Hay que ser firme en estas cosas. Si no somos firmes, podemos caer en una doble vida y en un juego peligroso. Esta está interesante. Dice, si mi esposo tuvo dos hijas en el pasado y estas aparecen ahora y nosotros somos cristianos y me molesta que sus hijas les visiten, ¿qué debo hacer? Hay que superarlo. Porque las hijas no tienen la culpa de lo que ocurrió en el pasado. Pero hay que superarlo como familia. Donde nos ponemos de acuerdo, donde trabajamos juntos y tenemos que abrirle nuestro corazón a esas hijas. Son seres humanos. Son personas que merecen una oportunidad. Si ustedes abren su corazón, estas hijas pueden convertirse o estas muchachas pueden convertirse aún en bendición para la familia. Pero la única forma de que eso ocurra es que nosotros seamos de bendición para ellas. Eso no significa abrir puertas. Si ustedes no lo hacen así, el esposo tenderá a buscar formas de ver a sus hijas fuera y esto sí se torna peligroso. Dice, pastor, quiero dejar de trabajar afuera de casa, pero mi esposo me dice que recién en cinco años quisiera ocuparme mis hijos y mi casa, pero mi autoridad, que es su esposo, o sea, mi esposo, no me apoya. ¿Qué hago? Sigan hablando, invítenle a tomar otro tereré, persuádalo, de alguna manera, argumenten sobre el tema. Me imagino que usted lo está haciendo en función de sus hijos y eso es muy saludable. Hablen del tema, pónganse de acuerdo y es la mejor forma, la mejor forma es generar diálogo hasta ponernos de acuerdo. Dice, ¿qué se puede hacer cuando mi hermana tiene un marido que nunca trabajó y me molesta porque ella se mata trabajando para mantener sus hijos y él no? Híjole. Tú, dígale algo. Tú, dígale algo. ¿Qué hacemos? Y sí, podríamos, uno no se tiene que meter en el matrimonio de la hermana, en todo caso, alentarle a la hermana. Sí, es responsabilidad de ella. Y es difícil cuando uno ve algo así en hermana, en el tío, en el otro y uno quiere meterse porque ve que es incorrecto. No sé, amarla, eso es lo que queda. Apoyarla a la hermana. Apoyarla a la hermana, animarla. Hablar con el cuñado. Hablar con el cuñado, exactamente, pero no se meta en cosas de otra familia. Eso es como cuando la hija viene a poner quejas donde los papás que es un desgraciado que me hace esto y que me hace lo otro y todos en la casa se enfurecen contra aquel, ¿no? Y en la siguiente fiesta ellos vienen hecho un caramelo y nadie le habla al desgraciado este. Entonces, ella se enoja porque nadie le habló al desgraciado y entonces ella le reclama a la familia, pero ¿por qué no le hablaron? Lo hicieron sentir mal. Oye, nos dijiste la semana pasada que te quería matar, ¿cómo querés que lo recibamos ahora? Dice, pero ya nos arreglamos, pero él no es tan malo. Mire, uno nunca puede meterse en los enredos de otro matrimonio porque usted va a quedar mal. Cada matrimonio aprende a resolver sus cosas y aprenden a tener su propia magia. Cuando uno trata de entenderlo, uno termina embarrado en una cosa que no entiende. Lo que hay que hacer es amarle y orar por el cuñado. ¿Qué señor? Es otro matrimonio, no se puede meter porque se elimina a uno trasquilado. A lo mejor uno sufre y la otra no sufre nada. Bueno, ¿qué hago cuando odio demasiado a un club en mi país que ganó todo y mi club no ganó nada? Anónimo, dice. Un fuerte aplauso, gracias, mi querido. En media hora nos volvemos a encontrar acá. Que Dios le bendiga a todos. Aplausos. 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 Aplausos.